con ustedes, bienvenidos a un curso de Milagros Universal, un espacio dirigido por el Espíritu Santo y organizado por hermanos de todo el mundo, con mucho amor para todos nosotros. Les saludo a María Fernanda Leiva desde la ciudad de Medellín. Hoy tenemos un tema maravilloso, reconocer mi ser fuera del tiempo. Bienvenido, bienvenido de Babán, es un gusto estar contigo acá. Puedes abrir tu micrófono. Ser fuera del tiempo. Bienvenido, bienvenido de Babán, es un gusto estar contigo acá. Hola, hola mis queridos, que bien está aquí, que honora para unirme en tu mente y reconocer a mí mismo. Y así, muchas, muchas gracias al equipo. Hola, hola mis queridos, que bien está aquí, que honora para unirme en tu mente y reconocer a mí mismo. Y así, muchas, muchas gracias al equipo. Este eco es mi traducción, solo que ustedes lo entiendan. Es completamente normal y va a continuarse hasta el fin del tiempo. Bueno, o tal vez la consideramos que es un desafío técnico ya al comienzo. ¿Cómo llega este sonido? ¿Y qué vamos a hacer para arreglarlo? Y es exactamente el problema que tenemos aquí en tiempo y espacio, ¿no? Es un desafío técnico ya al comienzo. ¿Cómo llega este sonido? ¿Y qué vamos a hacer para arreglarlo? Pero como quisiera usarlo es para recordarme que es en la pausa de las palabras donde soy uno con Dios. De hecho, he pedido hace poco tiempo para enseñar en inglés con traductor y obviamente me está prestado. Me está prestado. Y me encanta cuando estoy en mi mente sin solución y puedo reconocer que de hecho no puedo solucionar el problema. Y es exactamente en este punto. Y el volumen de mi micrófono de seguro no es el problema porque tengo micrófono aquí, lo hago tantas veces y el volumen de mis altavoces es muy bajo. tal vez tiene algo que vea que estoy grabando también en mi computador y eso voy a probar a cambiar. Si hay un problema que es una presión, que parece que algo está fuera del marco, algo no se reconoce, tal como la lección me invita a practicar y conocerme. Porque se trata acerca de reconocerme uno con Dios, uno con mi fuente, uno con mi sea, uno con la totalidad de mí mismo. Y si no admito que todo lo que ha faltado reconoce a la totalidad de mi sea, entonces jamás voy a llegar a lo que reconoce a mi sea, reconoce a el sea fuera del tiempo. Me dirige y me invita porque me dirige hacia el reconocimiento de mi inmutabilidad. Soy inmutable. No hay posibilidad de cambio. Tú no tienes la posibilidad de cambiar hacia algo que has inventado y puedes percibir, puedes comparar, puedes solucionar, puedes arreglar, puedes curar aquí con tus remedios montanos, con tus remedios mágicos. No, eres inmutable. Porque eres tal como Dios te creó. Pero claro que la pregunta sube en la conciencia enseguida. Pero entonces, ¿cómo es posible que podrías llegar a una idea de separación, de una experiencia de dolor, sufrimiento, tristeza? Sentirte enfermo o pensar que podrías envejecerte o morir. Has de hecho, en la conciencia, en la conciencia humana, en separación de tu fuente, has hecho todo para fortalecer esta idea loca. Para decirte a ti mismo, quien eres, otro que Dios te conoce, ahora, eternamente. Y tal como este título estaba dado, reconocer a mi ser fuera del tiempo, ya indica que tal como me he reconocido a mí mismo en tiempo-espacio, como parte del sueño en tiempo, fue exactamente esta negación de mi verdadera identidad, fue exactamente en maneras de limitación, en maneras de temporalidad. Para decirme a mí mismo, mira, Padre, en el cielo, soy mortal, me has creado mortal, soy capaz de aniquilarme a mí mismo, soy capaz de sufrir. Y algunos se sonríen, porque se debe sonreírse. Qué idea descabellada. Qué locura. Por todas partes en el mundo has fabricado un caos, un reflejo de este sufrimiento, de muerte, de enfermedad, de evidencia, de todo esto, todo el mundo. Te dijo, y lo has dado la bienvenida y invitado constantemente. Sí, dime más, qué limitado soy, qué moribundo y mortal soy. Porque tal vez todos habíamos necesitado para unirnos en la falsedad, en la negación de la verdad, en la falsedad acerca de nosotros mismos. Y tal vez hoy es un buen momento en esta práctica de tomarse tal como Jesús, a través de la lección 124, te invita a tomar una media hora. Y tal vez esta media hora está extendida hacia 24 horas. Tal vez estamos ahora en la experiencia de esta media hora, dedicarnos a experimentar. Soy uno con Dios. Soy uno con mi hermano. Eso se trata de un curso de milagros. Es una invitación que da en una aplicación, en una práctica, durante todo el tiempo, en todas situaciones cotidianas. Y el título de la lección, que no me olvide de que soy uno con Dios, en inglés se ha usado exactamente otra expresión, let me remember. Tal vez se podría decir que me recuerde que soy uno con Dios, en unión con todos mis hermanos y con mi ser, con mi ser tal como Dios me creó, en eterna paz y santidad. Y tal vez en esta práctica y aplicación de esta media hora, utilizando lo que Jesús me indica y dirige a través de este curso. Y pienso, bueno, aquí estamos y estoy parte de la familia de los cursanos, cursanos, y nos conocemos porque ya hacemos esto juntos desde mínimo un año. O una vida, o muchas vidas, tal vez hoy hay una invitación de fuera del tiempo. Todo lo que ves en estas imágenes, y está perfectamente bien, mira las figuritas y las imágenes. Pero tal vez quisieras aplicar algo nuevo. Tal vez quisieras aplicar, no ver cuerpos, no identificar a tu hermano por nombrar, por recordarte de dónde está, qué haga, qué es la relación que tengas con tu hermano. Tal vez quisieras imaginarte, si estaríamos en un espacio completamente, vamos a decir cuanto, la noche sin luna, completamente oscura, en cual no se puede identificar. Ni el conejo afuera en tu jardín, quien quita tus zanahorias. Tal vez quisieras estar abierto, que le esté mostrado un reconocimiento de tu propio ser, a través de reconocer tu ser en tu hermano completamente nuevo. Completamente más allá de tu comprensión, de tus recordatorios. Porque de lo que veo, no es nada más que exactamente todo el significado, lo que he dado a ti, a mí mismo, a cada uno, a todo mi sueño. ¿Cómo podrías, podrías recordarte, recordarme, si estoy en una activa defensa y protección de estos significados? ¿Ves? Se pone imposible. Y ahora hay una traducción dentro de ti que no toma tiempo, que no necesita pausa. Es una transmisión directa, es una transmisión directa, es una transmisión directa del pensamiento de Dios, del pensamiento creativo. Es una transmisión directa de la luz del cielo. Y tú eres, no solamente, receptora, receptora de esta luz, sino tú representas esta luz. También eres este medio que transmite, el transmitor, transmitora. ¿Por qué eres inmutable y no podías cambiar a algo lo que solo has soñado, inventado, imaginado? Y el resultado es que nos experimentamos como sobrefluidos de total gratitud. Y entonces mi gratitud para cada uno apareciendo, cada uno dispuesto a unirse, cada uno en su mente, extendiendo, extendiendo esta luz, este amor, que sabe es singular. ¿Ves? Que más allá se encuentra, más allá de nombrar a alguien. Entonces, ok, gracias al equipo técnico, al equipo, quienes son en servicio, abría este espacio, proveía este espacio. Y si nos encontramos en un espacio como de localización virtual, como aquí en Zoom, en cual también podemos escribirnos cualquier cosa, o se puede usar su micrófono, si es apropiado y competir algo tal como sucede, o si es la gratitud expresada para aquellos que no están identificados por la imagen, pero están detrás, literalmente preparando y manteniendo esta energía de la luz, en cual estas reuniones, estos encuentros suceden. Es una expresión de gratitud y agradecimiento al Padre en el cielo, tal como la lección de ayer y la lección de hoy me ofrecen y me dirigen mucho, mucho más allá de mi comprensión, de mi decir, ah, y esa es la razón o la causa por qué me siento agradecido. No me siento agradecido porque soy uno de los felices que estaban y están bendecidos, benditos, de recibir y experimentar esta luz del cielo. Tú, no importa si tocas en YouTube y la mayoría de, como no se puede, se hacen calculaciones, por la mitad aquellos que miran a videos, ah, cuando un video es una hora, una media hora, la mitad calculado es como algunos minutos de mirar un video. No importa, unos segundos, mirar a lo que sucede aquí y tal vez toma un momento de sorpresa, permitirse que estoy sorprendido ahora de algo que no podía controlar o mantener o poner, pero permitir que me permito estar sorprendido de algo más allá de mí mismo. y tal vez la preparación es esta dirección hacia su mente, hacia la verdad, hacia esta fataleza de su mente que ahora se abre y extiende a través de mi propia mente, tu propia mente. Y así como hablamos acerca del poder de la mente, poder de la luz, poder del amor, es el poder de nuestro ser verdadero. Es el poder en el cual te reconoces a ti mismo. Reconoces quién eres en y como tu prójimo, tu hermano a tu lado. ¿Quién es este chico, esta chica a quien estoy mirando? Dime no sé, no sé. Es la correcta respuesta. Porque tú no sabes quién yo soy, tú no sabes quién tu prójimo es. Pero yo te digo sí, recuérdate, tú sabes perfectamente bien, tú me reconoces perfectamente bien, pero tal vez necesitas un momento de ayuda, de soporte a recordarte que solo me reconoces fuera del tiempo, solo me reconoces fuera y más allá de tus creencias, más allá de tus significados, lo que me has dado, más allá de todos los significados, lo que has dado al mundo. Y entonces, ah, ya, me recuerdo, qué bien. Pero estamos aquí a recordarnos, porque eso es mi necesidad. Obviamente, he olvidado a reconocer a mí mismo. Y así he comenzado a identificarme. Ah, y aquí estoy, te reconozco de la historia XY, cuando estuvimos en el pasado. Gracias, María. Y quien he identificado como yo mismo en el pasado. ¿Ya te diste cuenta que el pasado ya pasó? Qué bien. Claro que sí. Y el valor de nuestra reunión, si es por un nanosecondo vía YouTube, o si está aquí en esta sala de Zoom, una forma de dar es, permítanme explicarlo, como incrementar la fortaleza de esta luz creativa. Estamos aquí para experimentar una más grande versión acerca de nuestro reconocimiento. Sí, soy inmutable, pero la viación al nivel de la fortaleza de la experiencia se incrementa, se incrementa, se incrementa. Tú sabes perfectamente como yo lo sé que es así. Y tal vez es bastante evidencia para decir, ok, he escuchado suficiente y ahora apago este canal. Y está bien conmigo, ok. Porque no falta nada, porque yo me reconozco. Que es imposible quitarse de la comunicación en la cual estamos unidos. Porque es una comunicación de ser uno con Dios. Es una comunicación más allá del tiempo. Cuando tú, Mafa, tenías el problema de la conexión y estabas echado del internet, ¿qué ha sucedido antes? Aquellos que estaban ya en la sala tal vez podían percibirlo, que el sonido de la canción primero se ha incrementado como más velocidad y entonces se ha disminuido, desacelerado. Primero se ha acelerado, entonces se ha desacelerado. Y entonces, ¡pup! ¡Gone! Pasó. ¡Yay! Mafa se fue, ha saltado en el cielo. Estoy contigo, estoy contigo. Eso es más cerca de la verdad. Y el problema de pensar, reconocerse a sí mismo aquí en tiempo y espacio, que de hecho es posible, pero solo es posible, si entendemos que tiempo no pasa, no es secuencial. Claro que este está aquí, ahora, reconocer mi ser viado de error, puedo decir, estoy aquí y no estoy aquí. Y eso es la expresión de la resurrección. Y muchos, que hay muchas direcciones, cómo expresar eso y cómo compartirlo. Justo he comenzado a mirar estos episodios en Netflix acerca de Surviving Death, sobrevivir la muerte. Y se están saludando, la sala está llenada, aquellos que tenían experiencias acerca de la muerte. Y se saludan, oh, hoy tenemos muchos muertos presentes aquí. Tú, tú, tú eres uno de esos. Yo soy uno de los muertos. Pero vivimos en un reconocimiento que nos hemos convertido vivos. Muertos, muertos, no más, hace ningún sentido. Pero en su vernáculo o idioma, significa de hecho, también, y así, cada uno da testimonio. Algo ha sucedido y no importa cómo estaba percibido en su experiencia personal, pero ha cambiado mi vida, ha cambiado todo en mi sueño. No podía seguir en la misma manera como me he experimentado como un ser humano en causa-efecto separado y estoy procediendo bien para tener más éxito y soy más exitoso acerca de las expectativas que mis padres y mi sociedad tienen en mí y estoy en un estrés, pero estoy cumpliendo tus expectativas. Pero recuérdate, recuérdate, así hemos vivido por mucho, mucho tiempo. Hasta algo ha sucedido que no más nos ha permitido continuar en la misma manera. ¿No es así? ¿No es así? Claro, claro. ¿Tú crees que es por casualidad que te encuentras aquí como participar en estas reuniones que son reuniones fuera del tiempo, fuera de este procedimiento hacia la muerte? Esas son reuniones celebrando la vida eterna. Esas son reuniones de reconocer a nuestro ser verdadero. ¿Quién soy realmente? Y jamás paramos hasta reconocemos y experimentamos la inmutabilidad de nuestro ser. Porque si tú todavía te identificas que eres parte, objeto o sujeto de un cambio, tú vas a estar aquí en tiempo o espacio, experimentar este cambio y tener otra oportunidad para reconocer que eres inmutable, quien eres verdaderamente. Que no eres esto lo que se cambia. Y eso se llama la experiencia humana. Es una experiencia de aprendizaje. Aprendemos a reconocer que no soy esto, no, 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 esto tampoco. Y no necesito traductora tampoco, porque solo yo mismo puedo juzgarme. en la expresión de mi español, en mi expresión de mi alemán o en mi expresión de mi inglés o en mi expresión de Kisuehli. Eso es solo, ¿cómo lo llamas, Claudia? Mi caña caca o como... Siempre olvido esta palabra. Caña caca es lo más cerca que puedo llegar. No me gusta más el carajo de mi memoria, de mi recuerdo, del ser que ha creído ser algo especial. Cada demostración de ser un ser que puede cambiar, que es un ser que se puede percibir, es una idea especial. Si quisiera experimentarme una idea especial, es imposible, ya aquí he cerrado las puertas, es imposible reconocerte quien tú eres, en verdad. Si yo dejo ir y suelto mi sentido, mi necesidad de ser especial, se abre enseguida a reconocerte en esta unicitad creativa. Y como ves, este poder, esta fortaleza, que es puro espíritu, sí, se muestra con más, más poder, que es inmensurable. No tenemos técnica para controlarlo o arreglarlo. Pero exactamente en esta fortaleza, en esta hipotea, desaparece el sentido físico, desaparece el sentido de separación, desvanece este ser limitado, este ser ilusorio. Que quiero convertir y mejorar. Estoy parte de un proceso, ¿no ves? Bueno, estoy parte de un proceso de aprender que no estoy parte de un proceso. Eso es todo el proceso. Es un momento de reconocer que estoy desapareciendo y solo me veo, experimento desaparecer. ¿Por qué? Porque ya he desaparecido. Tú ya has desaparecido en tu configuración corporal, en tu configuración de separación. Eso es nuestra celebración a las puertas del cielo. Por eso, damos gracias al Padre. Y así hacemos espacio, hacemos, desaparecemos completamente en nuestro sentido del ser algo o alguien. Porque eso fue el problema. Reconocerme en mi ser como alguien en comparación o algo. Y entonces aquí está la zanahoria en frente de mi nariz y estoy buscando y procediendo a cumplir estas ideas de metas que en verdad no tienen nada que ver conmigo. No tienen nada que ver contigo y quién eres. No se puede compararte con alguien otro. Y tú no vas a tener éxito para compararte o decirte en una manera de identidad que eres así o así o así o así o así. Porque estamos también en este aprendizaje, en esta práctica de salir a percepción completamente. Y solo a través de dejar ir percepción y lo que la percepción ofrece podemos reconocernos quienes somos en la edad. La percepción está llenada con significado. Lo que hemos dado a cada uno, a nosotros mismos, a todo. Y si no tengo necesidad de percibirme ni percibir a mí mismo que no hay solución a través de auto-observación, auto-análisis. Es solo una vez. Te has cuestionado. ¿Qué hago aquí? ¿Qué es mi propósito aquí? ¿Qué es mi función aquí? ¿Quién soy? Bueno, ¿has recibido una respuesta? ¿Has recibido una respuesta que te ha mostrado que es algo diferente y que no más estás parte de una secuencia inventada, ilusoria, que está solo al nivel de la percepción? ¿En cuál percibes los niveles, los cambios? ¿Crees verdaderamente que la verdad, quien Dios es, y tal como Él te creó y así tú eres también, está puesto en niveles? Primero Dios te creó y comienzas como una amoeba y entonces te estás evolucionando hacia un dinosaurio y entonces te estás más allá, evolucionando hacia un conejo y entonces, oh, has llegado y ahora soy un mono y me levanto a dos pies y ahora me llamo un ser humano? ¿Crees verdaderamente eso es creación? No. Disfrútate en este espíritu y disfrútate de sentir esta paz y felicidad que te ofrece este reconocimiento de tu ser. Porque no más puedes comprenderte o es comprensible. Estás por todas partes. Estás extiéndete hacia las más oscuras esquinas de tu mente, del universo. Hacia áreas que todavía no están descubiertas de la mente conceptual. Estás por todas partes y brillas tu luz por todas partes porque eres esta luz. Eres esta luz creativa y donde la luz está presente no hay oscuridad. No hay personaje. no hay ego no hay diferencias no hay niveles no hay procesos hay este pensamiento de dar Dios solo da. Dios solo da. Por eso tú también solo quisieras dar solo puedes dar tú eres Dios dándose a sí mismo. eso es tu santidad. ¿Cómo puedes percibir santidad? No se puede pero puedes ser santo santa eso es quien eres sí claro y es una invitación es una invitación de esta energía universal esta luz divina Dios eso es su espíritu tal vez por un momento todavía te percibes como un medio como un medio de su amor de su luz y tus creaciones ilusorias tus fabricaciones y tal vez por un momento todavía reconoces como tus propias fabricaciones no más te tentan en el sentido de que las quisieras usar que quisieras enamorarte en formas que quisieras enamorarte en valores de asociaciones formales y así como este esta energía de deseos desvanece de tu mente simplemente eres tal como eres y aceptas Dios está conmigo aquí ahora y donde quiera que me voy Dios es y la presencia de mi hermano en cual reconozco esta unicidad en quien reconozco mi propio ser y reconozco la paz y la santidad me traiga literalmente esta experiencia de luz y amor exactamente donde estoy y no más lo llamo en el mundo no tengo que llamarlo mundo real tampoco porque no tengo tiempo a esperar a la traducción porque la traducción ya se ha descargado directamente y se descarga ahora directamente en nuestra propia mente es una transmisión directa sí o sí o sí esas son tus opciones gracias 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 te amo muchas gracias y no sé qué significa te amo pero si lo entrego al Espíritu Santo y lo permito mostrarme de él que es va a mostrarme que no tiene nada que ver con referencias del pasado porque hemos puesto un marco de referencias como identificarnos en tiempo espacio y eso fue la máxima limitación que podíamos ponernos ofrecernos identificarnos o dejarnos y decirnos y aquí estamos y eso es nuestra relación y no tenemos posibilidad de salir esta pequeñez esta experiencia de pequeñez no nuestra relación es una relación santa porque tú y yo nos recordamos quienes somos como conciencia del Cristo la mente del Cristo nos reconocemos como Cristo dentro de nosotros mismos solo tengo que mirar por dentro dentro de mí mismo para reconocerte y así reconocer a mí mismo no es proceso solo toma esta pequeña dosis de buena voluntad y continúa pedir por más continúa invitar más de esta fortaleza que sana todo que levanta de los muertos y demuestra la vida que demuestra con claridad y certeza que eres espíritu y solo espíritu y llegas aquí a través de la invitación del maestro Jesús mismo del espíritu santo como espíritu poder mental poder del pensamiento eso es poder de reconocimiento pero el problema fue simplemente no reconocerse a sí mismo y eso también Jesús comparte con nosotros ya al comienzo de este curso de milagros que enseñamos en cualquier manera si una parte que permite aplicar y vivir perdón para llegar al amor y experimentar el amor es simplemente por recordarme que tú puedes estar en tu entre comillas proceso o imaginación de un proceso como quisieras no tengo que moverte o demandar de ti exigir que te varías como está en otra experiencia nos buscamos exactamente donde estamos y si la conciencia está en miedo y tiene necesidad de experimentarse como algo que se desarrolla como algo que se puede todavía percibir y describir como un milagro entonces te dejo exactamente aquí donde estás y me uno contigo exactamente donde estás pero gracias cuando puedes permitirme ofrecerte a donde nos vamos gracias si me permites ofrecerte corrección de los significados de percepción gracias si permites ofrecerte el entre comillas camino más rápido que te permite reconocerte a ti mismo ahora mismo que te permite recordarte que no eres nada de esto lo que has creído durante miles y miles de años en una identidad de sea un cuerpo en una identificación de lo demás son cuerpos en una liberación de este error descabellazado que solamente ha fortalecido no reconocernos a nosotros mismos y tal vez si uno de mis anfitrionas pueden escribir estas partes en cual quisiera compartir contigo del curso eso es una frase en el capítulo 3 en la sección 3 ya al comienzo en el segundo párrafo donde dice que todas tus dificultades proceden del hecho de que no te reconoces a ti mismo todos tus dificultades no algunos todas las dificultades proceden del hecho de que no me he reconocido a mí mismo ni reconoces a tu hermano añade ni reconoces a Dios y reconocer significa qué cosa reconocer significa simplemente conocer de nuevo conocer de nuevo y eso implica implicando que antes gozabas de conocimiento antes que has dado significado a tus percepciones fuiste perfectamente en un conocimiento quien eres y ahora repasamos que no hemos perdido este conocimiento porque estaba descargado y dado en la creación mismo no me he creado a mí mismo soy eternamente un efecto de Dios mi creador y más debajo habla acerca de la conexión con el milagro y así expresa que el milagro al sea una manera de percibir una manera de percibir allá entra el milagro como alternativa no es conocimiento es la respuesta correcta es la respuesta es la alternativa digo a una pregunta más cuando reconoces a quien han editado sabes no preguntas cuando tú te reconoces a ti mismo cuando me reconozco a mí mismo entonces no tengo preguntas no tengo dudas en conocimiento no hay miedo en conocimiento no hay necesidad de una multiplicidad de respuestas tal como se presentan en estos niveles de evolucionarse del ser humano hacia el homo iluminato eso son solo imaginaciones estamos soñando aquí nos encanta enseñar acerca de la evolución de la mente la evolución del ser estamos enamorados en nuestros conceptos y cómo expresarlo conceptualmente cómo hace este sentido pero necesita solo un instante de intervención una invitación del maestro que me muestra estás soñando aquí de qué estás hablando que tú eres es inmutable todavía está como Dios te creó explícalo como quisieras pero he llegado ahora para extender mi mano a ti para salir esta idea descaballada de esta parte de un proceso y como tienes tu escalera de conocimiento que estás saltando hacia hacia y tienes tiempo en el cual estás trabajando todo y reconociendo todo eso conceptualmente pero una cosa jamás vas a encontrar y reconocer jamás vas a llegar a tu fuente a tu casa a tu fin de tu proceso el ego no va a permitirte porque es el ego que se presenta en tus procesos y se presenta como algo tan importante porque ahora yo sé por fin de donde vengo y a donde voy a proceder pero una cosa no voy a reconocer pero Claudia está demostrándolo y cada uno aquí que estoy aquí ahora y solo en el aquí ahora puedo reconocer reconozco ahora que soy inmutable soy uno con Dios soy exactamente tal como él me creó ok entonces cuando reconoces no preguntas dice y una cosa más la forma en que percibes en cualquier momento dado determina tu comportamiento y las acciones solo pueden ocurrir en el tiempo aquí lo tienes el conocimiento es intemporal y tal como he usado este ejemplo antes con cuanto la conexión del internet de mafe aparentemente ha colapsado eso fue un momento de reconocer la intemporalidad de recordarme ah conocimiento es intemporal si estoy en tiempo eso puede fallar eso de hecho ya ha fallado desde hace mucho tiempo siempre ha fallado por eso como residuo todavía lo percibo pero me recuerdo lo que percibo no es real gracias gracias el conocimiento es intemporal porque la certeza es algo incuestionable y cuando dejas de hacer preguntas es que ya has alcanzado el conocimiento bueno tenemos buena suerte tal vez que algunos hermanos todavía van a llegar más tarde y van a tener algunas preguntas porque no han escuchado eso entonces tal vez al fin de la sesión tenemos algunas preguntas nada equivocado con preguntas de hecho tal vez quisiera motivarte a tener preguntas pero enfócate que en verdad solo tienes una pregunta porque solo hay una respuesta para tú una pregunta y si puedes como enfocar todas tus preguntas a una pregunta que es la más rápida para ti entonces la respuesta es instantáneamente directamente presente puedes ver cuando has eliminado toda la locura y todo como este tétrito y detalles de la insignificancia de preguntas acerca de sí mismo en conexión de ser parte del sueño pero hay una pregunta que la única pregunta es quien soy que soy que hago aquí que es esto tal vez pero la respuesta es una experiencia la respuesta es una revelación y creo que ya en los principios de los milagros Jesús nos enseña y nos ilumina acerca de clarificar acerca del milagro cuando nos dice que el milagro establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto de las leyes usuales del tiempo y en ese sentido es temporal es en la primera sección del capítulo uno es el principio 47 y en el próximo principio entonces dice que es el milagro que es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo que significa salir tiempo experimentarte que no estás atrapado en tu sentido y en tu significado del tiempo y entonces lo llama y nos enseña que es la revelación y solo la revelación lo transciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo es a través de revelación que he reconocido que ok no estoy procediendo en tiempo espacio hacia una más grande versión pero la más grande versión es una experiencia energética del espíritu en la mente como estamos todos bien todavía o desvaneciendo no te defiendes y te proteges aquí ok esta perfectamente bien si desvaneces como espíritu en espíritu porque eres espíritu estás obviamente aquí para recibir la confirmación que has dado todo que has compartido todo que no tienes hacer más esfuerzo para reconocer quién eres solo en este residuo de percepción que todavía tienes en tu mente extender lo que recibiste dar tal como recibiste pedir por más no temer nada y reconocer como desvaneces con tus amados prójimos tus amados hermanos porque todos son mis hermanos los árboles son en la misma manera mis hermanos como las piedras las rocas como tú como mis animales los amo todos en la misma manera porque solo puedo amar como mi padre me ama en el capítulo 15 el instante santo y ahora lo usamos como el curso nos ofrece para experimentar reconocer nuestra intemporalidad que somos fuera del tiempo espacio somos espíritu no encerrado en tiempo Dios te conoce y la palabra en el capítulo 15 en la sección 5 en el párrafo 9 es ahora Dios me conoce ahora Dios te conoce ahora solo ahora es ahora es el único tiempo que existe ¿qué tal? ¿cómo te parece? ¿es eso aceptable? ¿cuánto tiempo necesitas cambiar tu mentalidad? ¿está activo en sesiones en lecciones de hecho toma solo un momento una lección un reconocimiento una conversión de mi locura acerca de mí mismo que estaría parte o sujeto a la línea temporal a la aceptación solo soy existo solo estoy aquí ahora mi única experiencia es ahora compacto contigo con todo el mundo con cada uno con todos solo lo que reconocemos ahora y solo lo que reconocemos en la mente porque solo la mente piensa el cuerpo no tiene posibilidad o capacidad de pensar por eso no puede ofrecerlo nada muchas veces escucho bueno quisieras evitar que el cuerpo quisiera enseñarte el cuerpo no enseña nada el cuerpo no te invita que el cuerpo quisiera mostrarte así el cuerpo no puede mostrarte nada porque el cuerpo no tiene la capacidad de mostrarte algo es el significado en la mente lo que he dado al cuerpo así han manifestado los problemas las contracciones las cual chachita como caña caca Dios te conoce ahora él no recuerda nada ok pues siempre te ha conocido listos exactamente como te conoce ahora wow muy difícil aprender eso de nuevo Dios te conoce ahora él no recuerda nada pues siempre te ha conocido exactamente como te conoce ahora gracias gracias el instante santo refleja su conocimiento hay y aquí está hay desvanecer todas tus percepciones del pasado y al eliminar de esta manera el marco de referencia que inventaste para juzgar a tus hermanos aquí está había una idea detrás que fue protejo juzgar a mi hermano que significa protejo juzgar a mí mismo como algo como alguien con cualidades especiales que podría presentar y eso no es para todos tal tal vez es demasiado intransigente en el ofrecimiento pero se trata de un curso de milagros y de nuevo gracias por percibirme y si es demasiado estoy contigo en la experiencia de demasiado y vamos a entregarlo al Espíritu Santo y sabes que él va a hacer él va a mostrarnos que no es un proceso sino una sustitución él lo sustituye por la verdad lo sustituye por la luz no es un proceso es inmediato porque has escuchado la palabra desvanece y continúa próxima frase una vez que éste ha desaparecido simplemente desaparecemos desvanecemos no está procesado una vez que éste ha este marco de referencia que hemos inventado para juzgar a nuestros hermanos ha desaparecido el Espíritu Santo lo sustituye con su propio marco de referencia es otra cosa el cual es simplemente Dios Dios es el marco de referencia del Espíritu Santo Dios es el reemplazo de mis invenciones mágicos la intemporalidad del Espíritu Santo radica solo en esto pues en el instante santo el cual está libre del pasado ves que el amor se encuentra en ti el amor se encuentra en mí puedes repetirlo conmigo el amor se encuentra en mí y que no tienes no tengo necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatir arrebatarlo culpablemente de donde pensabas que se encontraba si es como una liberación de esta concepción de ser algo limitado compartimos ahora y eso es todo eso es todo tú reconocer tu verdadero sea tú reconocer que eres espíritu que eres uno con Dios es toda la enchilada que podías ordenar bueno justo hace poco tiempo nos hemos encontrado en la lección en el repaso de la lección soy un solo sea unido con mi creador que es la lección 95 y en el repaso que estaba en la lección 113 las palabras fueron mías son la serenidad y la paz te afecta pues soy un solo sea completamente íntegro y tal vez repites por tu adentro mías son la serenidad y la paz perfecta pues soy un solo sea completamente íntegro uno con toda la creación y con Dios una con toda la creación y con Dios y ahora entiendes porque has llegado en esta secuencia de lecciones en cual perdón está en el enfoque gratitud nos recortamos es su don y así nuestro don a dar y como hemos experimentado y reconocido en la lección gracias padre por los regalos que me has concedido la lección 123 que fue la lección de ayer aquí también nos enseña acerca del reconocimiento de nuestra inmutabilidad y lo dice esta parte del párrafo 3 para dar gracias de que él no te ha abandonado y de que su amor ha de refugiar por siempre sobre ti eternamente inmutable su amor es eternamente inmutable y escucha más y así damos gracias a sí mismo por nuestra inmutabilidad por tu inmutabilidad pues el hijo que él ama es tan inmutable como él mismo como Dios mismo y eso es nuestro agradecimiento desea que 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 se te haya salvado dice ¿no? y tenía una función que desempeñá en la salvación y ya antes como nos ha dirigido acerca de que tu padre no te haya abandonado a tu suerte ni de que te haya dejado solo vagando en las tinieblas agradece que te haya salvado y aquí está la expresión que estamos convirtiendo ahora del sea que creíste había hecho el sea que he inventado el sea en el que he creído y puesto y identificado como algo como algo en limitación pero agradecemos que nos haya salvado de este sea que creímos haber hecho para que ocupa su lugar y el de su creación y la próxima lección que por casualidad nos está dado también con este tema que no me olvide de que soy uno con Dios que me recuerde que soy uno con Dios hay la expresión en el cuarto párrafo que hoy somos uno con él en reconocimiento y en recuerdo lo sentimos en nuestros corazones y sus pensamientos se encuentran en nuestras mentes a nuestros ojos y nuestros ojos ven su hermosura en todo cuanto contemplamos hoy vemos únicamente lo amoroso y lo que es digno de amor y donde vamos a reconocerlo y verlo por todas partes de nuestra mente particularmente lo aplicamos en estas esquinas oscuras en ideas representando todavía limitación separación oscuridad y así podemos decir lo vemos en lo que aparente sea doloroso o en todas las formas de sufrimiento y finalizamos y lo vemos igualmente en los moribundos y en los muertos restudiéndolos así a la vida a la vida eterna podemos ver esto porque primero lo vimos en nosotros mismos y aquellos que reconocen que son uno con Dios jamás se les puede negar ningún milagro ni un solo de sus pensamientos carece del poder de sanar toda forma de sufrimiento en cualquier persona sea ésta de tiempos pasados a un pobre día y de hacerlo tan fácilmente como en las que ahora caminan a su lado sus nuestros pensamientos son intemporales y no tienen nada que ver con el tiempo ni con la distancia nos unimos a esta conciencia a decía que somos uno con Dios vamos a decirlo por un instante atento soy uno con Dios eso es la lección recordarme soy uno con Dios en estas palabras afirmo afirmamos también que estamos sanos y salvos y que podemos salvar y sanar que que más quisieras todo está presentado hermano mío muchas muchas gracias padre hoy queríamos tener la experiencia de que somos uno contigo uno con él de modo que el mundo pueda compartir con nosotros nuestro reconocimiento de la realidad al nosotros tener esta experiencia el mundo se libera el mundo desvanece en un poco más que una semana vamos a llegar a la lección crucial libro al mundo de lo que jamás pensé que era pero lo experimentamos justo ahora si eso no te hace sentirte feliz si eso no te hace sentirte bendito con tener tu compañero de santidad el santísimo a tu lado y experimentar esta unión a través de tu disposición tu invitación entonces no buscas en ninguna esquina de tu mundo para otra solución porque entonces tal vez quisieras colapsar y admitir no hay solución para mí necesito ahora simplemente aquietarme por un momento pedir por ayuda invitarle a mostrarme demostrar que estoy listo a desaparecer en mi configuración ilusoria en mi idea de evolucionarme hacia otro nada te garantizo te garantizo todos aquí te garantizan son tus compañeros poderosos que va suceder que va revelarse porque se revela ahora mismo todo el universo se aquieta todo tu mundo se aquieta porque la idea del ego está no solamente literalmente sino efectivamente paralizado enfrente de esta luz porque tal vez por un instante esta parte conceptual de que no se ah ahora es el tiempo de la despedida despedirme de mis asociaciones ilusorias y llevarles traerlos todos conmigo porque están conmigo están en mi mente soy yo y en mi perdón puedo simplemente amar a todos y recordarme que soy uno con Dios que soy tal como Dios me creó que soy su luz creativa que es imposible ser algo que se podría evolucionarse el ego le encanta porque el ego está a cargo de la evolución evolucionarse hacia qué solo el ego tiene una respuesta para esta pregunta en Dios Dios te conoce ahora y te conoce en tu intemporalidad y en tu inmutabilidad y tal vez quisiera terminar con algo que se me presenta en mi mente como una oración y lo encuentro en el capítulo 23 al comienzo en la introducción del capítulo 23 en el quinto y sexto párrafo porque es Jesús hablando ya en esta oración y también como mostrándome toda la cosa o preguntándome si todavía quisiera reemplazarlo con una otra ilusión y dice no permitamos que la pequeñez haga caer al hijo de Dios en la tentación su gloria esa es mi gloria tu gloria su gloria del hijo está más allá de toda pequeñez al ser tan incomensurable e intemporal como la eternidad y no dejes que el tiempo enturbie tu visión de él no lo dejes solo y atemorizado en su tentación sino ayúdalo a que la supere y a que perciba la luz de la que forma parte tu inocencia alumbrará el camino a la suya y así la tuya quedará protegida y se mantendrá en tu conciencia pues y aquí están las preguntas quien puede conocer a su gloria y al mismo tiempo percibir lo pequeño y lo débil en sí mismo todos sabemos que no es posible quien puede caminar temblando de miedo por un mundo temible y percatarse de que la gloria del cielo refulge en él escucha más no hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti no hay nada a tu alrededor que no forme parte de ti contémplalo amorosamente y ve la luz del cielo en ello pues así es como llegarás a comprender todo lo que se te ha dado el mundo brillará resplandecerá y resplandecerá en amoroso perdón y todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo todo lo que una vez considerabas pecaminoso será reinterpretado ahora como parte integrante del cielo que bello es caminar que bello limpio redimido y feliz por un mundo que tanta necesidad tiene de la retención que tu inocencia vierte sobre él que otra cosa podría ser más importante para ti pues es aquí tu salvación y tu libertad y estas y estas tienen que ser absolutas para que las puedas reconocer y eso ya al comienzo de este capítulo 23 que nos enseña como respuesta de la guerra contra ti mismo que es el título de esta lección y todos lo recordamos para terminar la expresión y fortalecer nuestra experiencia tal como está expresado en la lección 95 para foto C13 eres un solo sea unificado y a salvo en la luz la dicha y la paz eres el hijo de Dios un solo sea con un solo creador y un solo objetivo brinda a todas las mentes la conciencia de esta unidad de manera que la verdadera creación puede extender la totalidad y la unidad de Dios eres un solo sea soy un solo sea completo sano y pleno con el poder de levantar el velo de tinieblas que se apate sobre el mundo y dejar que la luz que muera en ti resplandezca a fin de enseñarle a este la verdad de lo que eres eres un solo sea en perfecta armonía con todo lo que existe y con todo lo que jamás existirá eres un solo sea el santo hijo de Dios unido a tus hermanos en ese sea y unido a tu padre en su voluntad siente siente a este único sea en ti y deja que su resplandor disipe todas tus ilusiones y dudas este es tu sea el hijo de Dios mismo impecable como su creador cuya fataleza mora en ti y cuyo amor es eternamente tuyo eres un solo sea y se le ha concedido poder sentir este sea dentro de ti y expulsar todas tus ilusiones fuera de la única mente que es ese sea la santa verdad en ti gracias infinitas bendiciones del cielo bendita eres gracias por tu dar todo gracias por tu extensión gracias que podía y puedo y puedo continuar a unirme con tu luz con tu mente integral cada minuto como dice en la lección de hoy es otro diamante en este espejo de nuestro reconocimiento de quien somos le amo de la profundidad de mi corazón para la cual no tengo palabras que no puedo describir pero yo sé que tú y yo con todos estamos unidos en esta misma experiencia eso es real eso es lo único por aceptar quien soy todo lo demás es un sueño es mi propia fabricación y ya en la lección 14 no existe Dios no sabe nada de estas percepciones de estos sueños mafe abre el micrófono dime cuántas preguntas tenemos cuántos trillones de preguntas que hay tengo una respuesta bueno en el momento no tenemos preguntas muy bien muchas gracias de babán por tu dulzura por por esa ternura que en la que enseñas por recordarnos que Dios nos conoce aquí y ahora muchas gracias muchas gracias por tu certeza por esa claridad bueno tenemos algunas canciones para simplemente desaparecer en la luz desaparecernos ahí dejarnos sumergir en la luz gracias muchas gracias y gracias a todos para seguir esta invitación y también para dejarlo en el momento si tengo una idea de un mañana o una línea temporal de hecho ya estoy enojado si estoy mirando no puedo soportar pensarme hacia un otro momento pero si me recuerdo wow eso es mi día es el único día es un momento estoy excitado emocionado acerca de wow ok me reconozco con mis hermanos en este un único ser entonces es una aventura mucho más allá de mi comprensión ¿cierto es? sí gracias tengo una una idea de las que también apunte que dice si suelto mi necesidad de ser especial reconoceré mi verdadero ser inmultado amén muchas gracias de los invito ahora que nos quedemos en la meditación activa para que integremos esto es que Dios me conoce ahora Dios es aquí y ahora les quiero recordar todos los días a las 7 de la mañana tenemos la enseñanza práctica de la lección del día de martes a sábado a las 10 y a las 7 de la noche clase con maestros invitados de todo el mundo los lunes a las 5 de la tarde lectura del curso con tu propia voz sean todos muy bienvenidos a todos los espacios con mucho amor han hecho para nosotros ahora los invito que nos quedemos a integrarnos a integrarnos en la luz a unificarnos a recordar que Dios es aquí y ahora me lo